Estoy como docente en el programa UNITE y estoy en el taller de... se llama taller de Risa y Salud. La propuesta es poder tener una mirada diferente de los problemas. Cómo uno puede encarar los problemas de una manera diferente y una de las frases que les digo, que pongo yo en el Power es que la risa funcione como un limpio a parabrisas. Es un espacio para ellos donde pueden sacarse un poco los prejuicios y esas ideas previas que muchos traen de que como es adulto, mayor, que tiene que ser serio, tiene que comportarse de determinada manera. Entonces es como que por ahí al principio entran con un montón de inhibiciones que después a lo largo de las semanas notás como se van soltando.